Mamá, me sigue siendo la misma mamada, creo yo, eh No quiero jalarlos, neta, no quiero romperlos otra vez A ver, pues ahí ya entró y parece que no se rompió No escuché ahora que tronaron, la otra vez sí, desde que los jalé Los Nike Mercurial Touch, este guante polémico, este guante revolucionario ¿Se acuerdan ustedes cuántas páginas, cuántos canales dijeron Nike reinventa los guantes de portero y terminó siendo una completa mamada Este guante, perdónenme la palabra, pero es que la verdad sí fue un desliz importante de esta marca Es un guante que como digo, pues sí fue bastante popular Fue bastante famoso en su momento cuando se presentaron Mucha gente dice que con estos empezó esta oleada de guantes ultraligeros Los famosos simples, yo creo que no es así No sé si ustedes coincidan conmigo, pero para mí Adidas y Ulsport Son los que comenzaron con esto Recuerden los modelos 6 trans de Adidas Recuerden todos los Ulsport que habían sacado también por esas fechas Y yo creo que eran guantes que ya habían reducido mucho las piezas en el dorso Y eran bastante ligeritos, Ulsport incluso comenzó a usar materiales como la lycra Que no se había visto mucho en guantes de portero Ya luego vino Reuch con los Pure Contact Que me parece fue el que ya en forma sí era un seamless, era un ultraligero Y fue el que sí marcó esta tendencia Pero obviamente pues la marca que más miradas jala La marca más famosa es Nike Y este Mercurial Touch fue el que se llevó pues toda la atención cuando se lanzó Cuando empezaron las fallas, todos esos que dijeron que el guante más revolucionario Que Nike había reinventado los guantes Todos esos calladitos Y lo que se empezó a hacer famoso en realidad fueron esos videos Donde había banda que pues mostraba que los guantes se rompían Que no aguantaba nada Por comentarles algo así muy rápido Este modelo de acá, estos verdes son los Mercurial Touch Victory Estos me aguantaron un solo uso Así quedaron después de ponérmelos una sola vez Nada más para que ustedes hagan una idea Aguantaron nada más una puesta Y vean las condiciones que quedaron Nuevecitos así me los puse Y vean cómo quedaron Todos madreados Por todos lados rotos No nada más de esta zona Que era donde se rompían principalmente Por todos lados tienen daño Me llama bastante la atención que se rompe muy fácil el látex Yo pensé que nada más eran delicados en las costuras Pero el látex también salió un poco resistente Aquí también se puede ver otro corte Obviamente hay videos, hay fotos de banda Que si se les rompió por completo Yo no sé si lo hacían a propósito también Para jalar views, para ganar vistas Que también pues es algo que provoca esta marca Como ustedes saben yo compré estos guantes En un ofertón que tenía Nike México Me costaron 550 pesos Cada uno de estos modelos Los Vapor Grip 3 Y los Mercurial Touch Elite Guantes profesionales 550 pesos en Nike México Llegaron muy rápido Más o menos en 8 días Comenten aquí abajo Quién pudo aprovechar también este ofertón A mí me llegaron en excelente estado No sé a ustedes No sé si a alguno de ustedes Les falló Si les llegaron con daños O les llegó algo que no pidieron En mi caso En perfecto estado Y como digo pues vamos a aprovechar Para hacer ese comparativo Esto ya hicimos el unboxing el día de ayer Si ustedes lo quieren ver Está publicado aquí en el canal Los guantes pues vienen como siempre Con su bolsita Con su instructivo Su empaque es este Nike habitualmente los manda en caja Los pedí ahora sí talla 10 Porque mucha gente también me dijo Que se me habían roto Por la talla Ahora sí los pedí Pues como dicen los expertos Que había que pedirlos una talla extra Ya lo hicimos Vamos a comenzar este comparativo Viendo viéndolos bien a detalle Y vamos a comenzar por la parte de abajo Lo que sería la zona De la muñequera La zona de cierre No sé ustedes que opinen Yo los veo exactamente iguales Es decir Tienen más o menos El mismo diseño La misma construcción Tienen esta especie De zona de refuerzo Igual colocada Las costuras Pues yo creo que son Básicamente lo mismo Aunque aquí se apreció algo diferente No sé si ustedes estén de acuerdo Yo veo de este lado Como tres corridas de hilo Y de este lado Nada más veo Dos Así que puede ser El primer cambio Esa costurita Parece ser que sí tuvo Alguna modificación Repito en estos En los primeros Veo tres corridas de hilo En estos veo Únicamente dos Lo siguiente que yo noté De inmediato Cuando metes la mano aquí Se percibe esta parte Un poquito más dura Como que traen una pieza de refuerzo No sé que sea Se percibe como un trozo No sé si de tela No sé si De otra cosa Pero incluso si metes el dedo Y lo palpas un poquito Más o menos por ahí No sé si aprecian Se percibe Es como un rectángulo Que traen aquí insertado Yo supongo que eso Lo colocaron para que no pase esto Para que tú puedas jalar de aquí Y tengas esa resistencia extra Así que yo creo que este detalle Por ejemplo Si lo corrigieron Con esta pieza Cuando los tienes en las manos Repito Se siente Es una parte que viene En toda esta zona Entonces ya es más seguro Digamos tirar de aquí Cosa que no tenía este modelo Y por eso pasaban cosas Como esta Sigamos observando Los decorados son iguales All conditions control Y el squish Lo mismo que en los otros Estas costuras Mucha gente ha dicho Que es lo que También mejoraron Yo por fuera Lo veo igual El material Tal vez si es un poquito Diferente Esta parte de aquí El de acá Se percibía como una licra Más elástica Y este se aprecia Más resistente De hecho Si tú metes el dedo Aquí en los nuevos Ya no se percibe Tanta elasticidad Como si sucedía acá Vean como se abre Casi cabe mi dedo En esa parte verde Mientras que aquí Ya no tiene tanta elasticidad Entonces yo considero Que este material Todo este bordecito Esa pestañita Si lo cambiaron Ya no es exactamente lo mismo El material del dorso Sigue siendo igual Y me parece un acierto Porque es una de las principales Virtudes Que tenía este guante Yo creo que eso Sigue siendo lo mismo Tiene el mismo micro perforado No veo diferencias Obviamente que El decorado estético Si cambió Esta parte en los dedos Yo la veo igualita Lo que sería el diseño Digamos general Sigue siendo lo mismo Yo creo que lo que cambió Básicamente fue esta pestaña Cambiaron el material Cambiaron esta parte Donde le metieron ese refuerzo Y nada más Vamos a ver los guantes Por dentro A ver si hubo cambios En los materiales Vamos a doblarlos un poquito Yo creo que si es diferente Se nota de inmediato Este material de aquí En comparación del nuevo Aunque aquí se va a notar Más esta pieza Que les digo Vean como efectivamente Era lo que yo les mencionaba Entonces el material En el interior Es el mismo Pueden apreciar Esa parte blanca Es lo mismo Que teníamos En la primera versión Únicamente que esta zona negra Fue lo que le agregaron Y es lo que les decía Que se siente Entonces traen este inserto De refuerzo Pero Ahí se va a apreciar más El material en el interior Es lo mismo Únicamente le agregaron Esta parte Para que lo puedas jalar De aquí digamos Y no te lleves el látex Como pasaba En estos de acá Donde tú jalabas Y pues lo que arrancabas Era esto Entonces básicamente Encima Le pusieron esta parte Que me parece Está bien Soluciona de alguna manera Ese problemita Pero el resto es lo mismo Incluso El material este de acá arriba Se ve igual También la licrita esta Que quedaría en el dorso Por dentro Se ve exactamente igual Así que pues ya encontramos La pieza que le Que le agregaron Aquí se puede apreciar también Lo que sería este textil Que les digo Que parece que si cambió Menos elástico En comparación De este verde Que tenía la versión Del lanzamiento Que de inmediato Se ve más Pues más débil Otro punto débil Que tenían estos guantes Estaba aquí en el pulgar Esta parte También a mucha gente Se le rompió Porque cuando tú Te lo colocabas Es decir Cuando lo metías Ven cómo se tensan Las costuras Ahí Cuando tú jalabas Ahí En esta parte Era donde más Sufrían las costuras Donde más se tensaban También esta zona De aquí Y se supone Que eso lo modificaron Ahora en la nueva versión Como pueden ver Ustedes siguen siendo apretados Pese a que los pedí Una talla más grande Siguen siendo ajustados Ahí ya entraron Y si se aprecian Más resistentes Yo estoy seguro Que la primera versión Se hubiera roto Con esto que acabo de hacer Estos no se rompieron No se arrancaron Para nada Y esas costuras De acá Pues ya se ven Menos tensas Así que podemos confirmar Que efectivamente Este material Si se cambió También las costuras Se ven ligeramente Más reforzadas Al menos se ve mejor Fabricado el modelo Puede ser que también Sea el tema De la talla Que estos Al no ser un 9 Me queden un poquito mejor Pero yo diría Que si mejoró O sea Si yo le estuviera Que dar una recomendación Un consejo En comparación De las primeras versiones Yo creo que si mejoró Sobre todo por esta parte Que le agregaron Y sigue siendo Vean Un guante bien Bien elástico Bien compresivo Con un ajuste Bastante ergonómico Bastante rico Obviamente que yo Le recomendaría Todavía seguir Todos esos consejos Que en su momento Les di Que hay que doblarle aquí Hay que tener cuidado Jalar cada dedo Al momento de que Te los vas a quitar Es decir Hay que ser precavido Porque sigue siendo Un producto delicado Es cierto que ya no es Lo mismo Que pasaba con estos Ya no es un guante Tan desechable Como estos Pero sigue siendo Un producto delicado Si tú tenías la duda De si seguía siendo Lo mismo Yo creo que no es lo mismo Nike yo creo que Si reaccionó Si los corrigió Estos de hecho Pueden ver que están Un poquito mojados Los acabo de utilizar Para ver si se volvieron A romper O si ya Ese era digamos El daño final Y yo les diré En conclusión De que el producto Pues si mejoró Yo creo que si Nike hizo las correcciones Pertinentes Hizo los cambios adecuados Y se convierten En una buena opción De compra Sobre todo si los encuentras Con un descuento Como el que yo agarré A 550 pesos Yo creo que es Una excelente opción De compra Porque eso te cuestan Unos Rinat Semi Por ejemplo Así que Pues es una muy buena opción Ya a precio normal Pagarlos a 2,000 pesos O 2,500 No sé cuánto cuestan Yo creo que no vale la pena Por ese precio Hay opciones mucho mejores Pero si los encuentras Con un buen descuento Que te cuesten Unos 700 800 Hasta 1,000 pesos Yo creo que esta versión Elite Es muy buena opción De compra Hablando del Victory No he tenido oportunidad De ver Lo que sería Se supone La versión corregida También Pero es un modelo Que yo no le recomendaría Tanto Si quieres comprar Los Touch Cómprate los Elite Yo este Victory La verdad es que No te lo recomiendo Porque el material No es el mismo El látex Tampoco es el mismo Así que yo creo Que no es un producto Que valga tanto la pena Y te va a costar Casi lo mismo Es decir Si le buscas Unos Elite Te los puedes llevar Pues prácticamente En 1,000 pesitos 1,500 Yo creo Con un buen descuento Y unos Victory Te van a costar 800 900 pesos Así que no creo Que valga tanto la pena Pero respecto a la duda A la pregunta Que nos hacían los suscriptores Yo creo que si mejoraron Yo creo que si hay un cambio Yo creo que es una buena opción De compra Únicamente en oferta Si los quieres comprar A precio normal Como digo Hay opciones mejores Así que espero que les haya gustado Este comparativo Que les sea útil Que les sirva de referencia Esta información Y nos vemos próximamente En otro video